El siguiente compacto es una presentación de Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Pedidos al 43450160 o al celular 094-760-011. Momento de repasar lo que sucedió en el Walter Perko en Cañada Grande. Allí se jugó el Clásico Zonal y fue victoria de Huracán de Juncal 6-2 ante el equipo de La Paz. Diego Chirif trabajó en las cámaras de CLTB La Terna, la encabezó Danilo González, secundado por Gonzalo de la Fuente y el futbolista Pablo Tedesco. Vamos al arranque del match. La primera incidencia es este envío. El largo del link están en la marca buscando la posición Muñiz y Diego Morales. Y la mano es del zaguero de Huracán. Es muy clara, ¿eh? Los dos brazos arriba. Obsérvenlo. No hay falta de Muñiz. Estaban buscando la posición los dos. Penal que cambia por gol. Álvaro Rodríguez. Pelota a un lado. Arquero al otro. Y La Paz. Ganaba 1-0 ante el elenco de Huracán. Minuto 4 de partido. Se ponía arriba el equipo de La Paz. Llegará la igualdad de Huracán. Pelota larga de García. No se conectan bien los zagueros. No hay comunicación entre Nantes y Silva. Y el que aparece es Nicolás Aguiar. Que marca el empate. No hubo la comunicación allí entre los zagueros del elenco de La Paz. Y Aguiar aprovechó para empatarlo. Reyes que pierde. Álvaro Rodríguez que controla. Lo pone de cara al gol a Pichuco Muniz. Que ingresa al área. Remata cruzado abajo. No puede a Suri. Y marca el segundo para La Paz. Pichuco Muniz. La Paz pasaba 2-1 al frente nuevamente. Buena habilitación de Álvaro Rodríguez. Bien por Muniz que pisó el área y define mejor. Y el partido que se ponía 2-1 en favor del equipo de Cañada Grande. El que repitió se metió contra el área es Martín Camejo. Caín pide en penal. Dijo que no el árbitro González. A ver. Es todo lícito. Buen cierre del zaguero link. Pelota larga de Silva. A correr Álvaro Rodríguez. Va al fondo. Remata. Tapa al arquero. La chilena de Muniz. El que no va a llegar es Álvarez. Otra corrida. Otra contra de La Paz. Muniz hace la personal. Define. Cruzado. Ancho. Y afuera. Se va al primer tiempo. Con victoria de La Paz 2-1. El complemento. Huracán. Se lo va a llevar por delante. Lo va a dar vuelta. Lo va a empatar y lo va a dar vuelta. Terminará goleando el equipo de Huracán. Aquí la roba bien Camejo. Va al fondo. Juega la pelota atrás. Matías Pérez. El tito hubiera. Pérez. Resta la saga. Rebota en Pérez. Vuelve a rebotar en un futbolista de La Paz. Y le queda tito hubiera. Que de puntín a los Romario. Marcaba el empate. Dos a dos. Realmente rebote de todo tipo. En el área de La Paz y Viera. Ponía el partido dos a dos. Transcurrían un minuto de complemento. Roba Reyes. Pelota contra el área. Matías Pérez la pone en medio. Alex y Vieres que define. Resta el zaguero link. Y le queda a Matías Percha Pérez. Que con el arco a Pia Chere. Marcaba el tres a dos. Minuto sesenta y siete. De tiempo corrido. Matías Pérez. Con el gol para Huracán. El esfuerzo de Link. Que llegó a cerrar. No prosperó. Pelota larga de Silva. El que va a buscar. Y va a rematar. Es Muniz. Pero el remate se va. Ancho y afuera. El que peleaba la posición por allí. Era el futbolista Nantes. Link que pierde la pelota en la salida. Reyes para el chepe. Hector Damián Brito. Habilitación para Matías Percha Pérez. Que remata abajo. Misena que no puede hacer nada. Y lo entraba a liquidar Huracán. Se ponía cuatro o dos arriba. El Percha. Matías Pérez. El gol. Muy buena la habilitación de Brito. Tras la recuperación de Nicolás Reyes. De Huracán se ponía cuatro o dos arriba. Como decíamos. En el segundo tiempo lo dio vuelta. Y siguió de largo el equipo de Huracán. Aquí la infracción. Contra Matías Pérez. El centro es del chepe Hector Damián Brito. Y el que anticipa en el primer palo. Es Alexis Tito Viera. Muy solo. Muy solo. Aprovecha el título. Quede defensivo. Para anotar la lotería. Y Huracán se ponía arriba. Cinco. A dos. Ya ha liquidado hace un buen rato el match. Tenía la lotería. Buena jugada. Por este sector de Muniz. Juega al medio. La pelota que rebota en Reyes. Y se pierde al tiro de esquina. Otra vez Salvador Muniz. Pelotra filtrada para Álvaro Rodríguez. Que amaga. Deja al arquero por el camino. Define. Pero termina restando Emiliano Pérez. Sobre la online. Se perdía el descuento. Rodríguez se perdía el descuento. La Paz. Machín que se mete en el área. Lo toma de la camiseta y del Jorling. Y penal. Marca. Allí Daniel González. Es clara la infracción. Y el propio Manuel Machín. Va a ejecutar el penal. Casi al medio del remate. Para poner la media docena. Ya en los descuentos. Para darle la victoria. Huracán. 6 a 2 ante La Paz. En el Clásico Zonal. Fue victoria del equipo Huracán de Juncal. Líder. En la zona oeste. Fue victoria del equipo Huracán de Juncal.